La tangoteca de julio, la cita diaria en la calle del recuerdo Esquina Tango. La triunfal entrada del tango argentino en la ciudad de Luz, de la mano de pioneros como Alfredo Gobi, Ángel Villoldo, Flora Rodríguez, Cayetano Pulisi y otros, significó el comienzo de un importante intercambio cultural. La naciente música significó la imposición de cambiantes modas en bailes, perfumes y vestimenta y París nos entregó algunos de sus personajes que entraron con total naturalidad en el río de la Plata. El gigoló francés se asimiló al casicio criollo en la afectación de su vestimenta y su inconfesable medio de ingreso, mientras que el apache parisino encontró su par en el malevo porteño, en el que tal vez se inspiró en algunas de las figuras bailables dibujadas en las calles de París para incorporarlas a la naciente coreografía bosquejadas en las calles de Raval. Esto encontró eco en la imaginación de Manuel Arostegui, un múltiple músico uruguayo que tanto pulsaba el violín o la guitarra o se animaba al teclado del piano. Arostegui se había fincado en Buenos Aires y había transmitido en los escenarios de cafetines como el maratón y el capuchino, dando probada muestra de su utilidad musical. La similitud entre el apache que mascullaba el patois parisino y el arrabalero que masticaba el lunfardo porteño, se aunaron en un tango de legítimo cuño, el apache argentino. La similitud entre el apache que mascullaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino. La similitud entre el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino. La similitud entre el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino. La similitud entre el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino. La similitud entre el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino. La similitud entre el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino. La similitud entre el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino. La similitud entre el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino y el arrabalero que masticaba el patoisino. La similitud entre el patoisino y el arrabalero que masticaba 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 el patoisino y el